Mi nombre es Taviana Guadalupe Scorcia Romero, licenciada de Psicología y Pedagogía y licenciada de la Maestría de Estudios en Infancias de la Universidad Pedagógica Nacional. Porque permite el reconocimiento por parte de organismos internacionales, instituciones de educación superior del exterior y sistemas externos de aseguramiento de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!